¡Vamos, Juli! ¿Por qué le gritan a vos? ¿Sabés cómo es el juego? Perfectamente. Quiero decir algo que Nicolás Ocato... Ocato. Ocote, Nicolás Ocote, se lo tenía poco entrenado. Pero Rada recién se acaba de enterar del juego, se lo explicaron recién en el corte, no tuvo ni una posibilidad de... Tampoco que soy el Messi de la ficha, pará, tampoco me venden. Claramente tenés que ganar, Nico, toda la presión. Está bien, sí. Voy a ganar, que no mire más. No, que no mire más. No mire más, ya está. Para las señoras que están en su casa, si acaba de prender la tele, lo que tienen que hacer es una fila azul, una fila verde y una fila naranja. Hay un lugar, un espacio en el cual no pueden jugar las fichas. Y el juego va a empezar, cuando yo empiece con la cuenta regresiva, mientras tanto pueden chusmear los colores. Y esto dice... ¡Tres, dos, uno! Atención, a ver, a ver, Nico, dale. ¡Ven la rebaja! ¡Ay, ya la hace! ¡Va borrada, va borrada nomás! ¡Soy lo increíble! No, 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 vergüenza, vergüenza total que nos represente así. Corro con una ventaja. ¿Qué? ¿Viste el que además, que tenés que armar el puzzle? Sí. De ahí viene, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy campeón. ¡Uy! ¡Ganando! O sea, pero... ¡Por qué no lo dijo Ana! ¿Qué era campeón? ¿Qué tal? La pose, la pose de Winner. Esa es la cara del campeón, esa es la cara del tipo. ¿Qué decís? ¡Viverrido!